Hola, buenas tardes. Debido al terrible palo de agua que está cayendo en estos momentos aquí en La Victoria, hemos tomado la decisión de regresarnos a la ciudad de Valencia y con esto despedir lo que fue la Experiencia Ultra Real Maracay 2011. Como podemos observar, nos encontramos ahorita en el terminal de La Victoria. Uno de los sitios turísticos donde todos los pobladores vienen a recibir el pasaje para irse a los distintos sitios turísticos de población, entre ellos balnearios y ríos y casas hogares. En este caso nos despedimos, pero recordando que Norbelli Sortega no vino. Bueno, ella es la protagonista invisible, mientras tenemos a un lado a Anthony Lugo. Anthony Lugo, ¿quién dice? Mucho frío. Está lloviendo mucho. Yo me quedé aquí para Camatagua, pero no, vamos para Valencia. Eso es lo mejor que podemos hacer. El recorrido fue espectacular, pero bueno. ¿Y qué puede decir de la conductora más mal pagada, Norbelli Ortega? Norbelli Ortega. Ajá. Bueno, yo estoy muy triste porque ya no estoy aquí en este momento, le extrañamos mucho. Norbelli te queremos, o sea, que eres parte de nuestra producción, que seas invisible. Pero bueno, eso es muy legal. Este, ahorita, bueno, vamos para la producción. Por aquí, ¿y qué opina de la productora? ¿Verdad, Norbelli? Ajá. Es la primera Semana Santa que pasamos con invierno. Demasiada lluvia, escuchen, escuchen. ¿Verdad que sí, señoras y señores? Demasiada agua está cayendo en este momento aquí en el terminar la victoria. Sí, 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 no es camper. Ah, ok. Y por aquí tenemos a una de las animadoras que no quiere ya dar la cara a el cámara. Tiene hambre, tiene preocupación en espera de la lluvia. Bueno, con esto despedimos este segmento. Aquí, en estos momentos, en el terminar la victoria. Un saludo a la cámara, muchachos. Chao.